Hola, hola y bienvenidos de nuevo a esta quinta división, que bueno que pintaba así que iba un poco regular, pero bueno en verdad tampoco está mal hombre, que no estoy pa' echar con este jugando, así que de momento vamos aguantando y vamos ahí bien, nos quedan 4 partidos, solo 2 victorias más, se puede hombre, se puede, así que vamos a ver si encontramos rival, después de esa victoria buena contra Sevilla, vamos, vamos, vamos mi Betis, vamos. Vamos a ver con Taki nos encontramos, vamos, vamos, sin miedo, vamos, vale, ya tenemos rival, 637, madre mía, me salen todos de 600 y pico, rodeando más o menos mis puntos, bueno, bueno, rival interesante, rival interesante, encima tiene a Pirlo, que es una máquina, jugaba con la Juve, bien, rival fuerte, vamos, vamos, vamos aquí, que he jugado con nuestro equipo, van a jugar los de siempre, no sé si el último partido creo que puse aquí a Juan Mata, vuelven y este aquí, voy a jugar con los buenos, con todos los que están bien, me quedo así sin cambios, así que me gusten, es que esta gente no me acaba de cumplir, esto del banquillo, así que no pasa nada, no pasa nada, tenemos equipo titular para ganar, y a ver si empiezo a jugar bien ya, porque si no van a empezar a robar cabezas, eh, y el que tiene más papeletas para llevarse ese cortecito de cabeza, él es tu cuaresma, eh, que sí, que todos diréis, si no he jugado ni minutos de temporada, pues, es que no me gusta, le tengo manía, no me gusta verlo ahí, me deprime y ya empiezo mal, así que espabila cuaresma, espabila, o mejor dicho, espabila equipo, porque si no vais a echar a cuaresma, si me trae, lo veo ahí ya, me trae energía negativa, en fin, vamos a por el partido, vamos, vamos, ya el chicharito Hernández, ojo con Dios, ojo, tira robo en el banquillo, Cristiano, ¿qué es esto? Bueno, bueno, si viene una segunda parte chunga, Neymar y Ervinio también, vaya, qué pazo tienes amigo, vaya gente arriba, por Dios, pues nada, hay que meterle caña rápido a este rival, porque la segunda parte no la puede liar, como el partido esté muy igualado, así que nada, vamos a poner, vamos, 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 sin miedo, vamos, 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 un saludo cordial a todos, chavales, vamos, 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 que podemos, quedan cuatro partidos, hay que ganar dos, no quiero, no quiero que se me enrede esta división, y como he dicho, como se me enrede esta división, a final de temporada van a haber cortes de cabeza, jeje, como el equipo, vamos, primer partido del día, como siempre, me cago en Dios, ¿por qué juego un partido? ¿por qué no juego un partido antes, mejor dicho? Ojo al centro, o el... gol de cabeza, lo que todo el mundo se la lleva, uff, bien, 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 vale, 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 otra vez con sombras, ¿por qué por eso? Pues que, no está mal hecho, porque está puesto por defecto de día, y la gente se lo olvidará y tal, o ni se fijan, que de noche es mucho mejor, pero bueno, no pasa nada, hay que consumarse a jugar con lluvia, con sombras, contra rivales guarros, jeje, míralo, 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 vaselina, que buena, no, llega el portero antes, que cortita, ah, ¿por qué la se socó, tío? ¿Para qué la hago, tío? Hay que meter gol, hombre, no podemos empezar a hacer el tonto aquí, vamos a subir de cabecita, Jerby, Jerby, Ibra, Ibra, sí, ahí se la para el portero, bien, Slata, bien, bien, me están chifando un montón de goles últimamente, madre mía, ojalá la siguiente semana siga el rojo, hijo, cuidado, cuidado, ahí, aquí estoy listo, bien, Jerby, bien, Toca de cara, no, a no, Jerby, ese se socó, este se socó, no ha pasado, se ha liado, se ha liado, rompela, en esta, rompela, qué floja, tío, en esta, tío, qué te pasa en la pierna, qué flojo, tío, no sale, uff, casi la toca, vamos a la, vamos a la sala, vamos a la dios, al dios egipcio, oh, ¿qué haces? ¿dónde vas? Dios egipcio, no, faraón, el faraón, vamos, faraón, uff, presión, 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 ¿dónde está la bola? No la veo, y Slata, por el exterior, te la llevas, te la llevas, cójela, 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 tío, la banda, uff, ojo, es que ya me vas a, ah, ¿está Robin jugando el titular? que había el Slata, ¿te la llevas? recorte, oh, me he ido a por él, vamos, Jerby, vamos, vamos, que tenemos el rival enterrado, no sale, no sale, no sale, mira, ahí está, solo, recorta, no te saca, oh, qué mal, creo que estamos para juego por eso, vale, 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 que estamos bien, que estamos bien, cuidado las contras, cuidado las contras y los centros, oh, oh, al final le ha puesto a Cristiano ya, ¿qué hacéis, tío? ¿qué hacéis? ¿qué hacéis, tío? Siempre me hacen el tonto a mis defensas, por teoría de defensas al día, ¿no os entendéis o qué? Madre mía, ¿quién es ese? ¿quién es este? ¿de Rossi? ¿no? Sí, es de Rossi, tío, Rossi, tío, no saben hablar alemán, Stronghand, stronghand, fuerte, y que salga el portero bien, bien, y está bien, tú sí que hablas el idioma del fútbol, el idioma del fútbol, uff, joder, tío, me cago, qué mierda, me meten, siempre me meten en vueltas y raros, te va a pillar el portero luego y la pala ha tocado y ha entrado, madre mía, es que Robert es una máquina, se va para adentro y R2, bien, defensa, bien, mira Salah, mira Salah, no pasa, no pasa, rechace, vamos, seguimos aquí, segunda jugada, hombre, está bien, robando balones, mira Salah, mira Salah, qué buena, luego que estás parado, portero, portero, presionamos, 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 la saca perfecta, la ha cagado ahí, no, arriba, le he visto, no, presión, no, no le sigas, no, tío, otra vez Solor, Mesut, oh, la ha pasado ahí, coge la portero por tu madre, despeja, despeja, porque madre mía, que es este tío de siempre, no sé si, que me fue de hacer dos partidos, no pasa un gol igual, que se empiezan a liar, o el, uff, sacarla por Dios, y el vidrio la llevas, oh, oh, no chutes así, fuera, 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 no se ve nada, tengo la sombra ahí, vamos, Latán, uff, qué lento, tío, presión, ojo, ojo, vaya a pasarle, tío, uff, no oír, confío en ti, en verdad no confío en nada, me cago en Dios, vaya, qué me has hecho ahí, tío, cuando llega el defensa y el portero a la vez, temblar, temblar, porque madre mía, viglia, viglia, ya está, Latán, vete, sube, sube, así no te entran, sube la acción, te entran, que no te la quitan, que tú puedes ahí, oh, sí, te la quitan, sí, te la quitan, sí, ojo, defensa, bien, medio, Iniesta, Zlatán, vete Iniesta, doblas, doblas, doblas Iniesta, o sea, Zlatán ahora, oh, joder, qué mal, tuya, vuela, no pites, eh, Zlatán, rompela, fuera de juego, tío, siempre igual, ¿cuántos por los fuera de juego es algún buen partido, yo creo que 5 o 6 mínimo, oh, minuto 32 ya, me cago en, ¿cómo me meten goles tan fácil, tío, de mierdas? Siempre goles de mierda, o me meten super golazos o goles de mierda, no me meten goles normales a mí, vamos, arriba, sacala, ese control lo he hecho yo, tío, cuidado, 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 mirala, eh, tío, estás en rojo, ¿no, cabrón? Pues naranja mínimo, y ya está bien, me he liado, tío, ya no llego, tío, ya no llego, ¿cómo tarda en girarse tanto? Cuidado la cabecita de Rubén, bien, portero, bien, mira, Zlatán, mira, Zlatán, está solo, está solo, Dios, Faraone, Faraone, sí, señor, ¿te la llevas? Cuadrado X, métela ahora, a lo Messi, qué floja, tío, qué pasa, mi jugador, no estoy tan fuerte, buena, Zlatán, buena, era buena, Ibra, se veía mucho, joder, calma, 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 calma y no me entréis como locos, es que, uff, bueno, me lo ha robado porque había dejado solo al otro, vamos, Zlatán, Zlatán, la cambias de pie, rompela, oh, tío, me he echado de muy lejos, tendría que me acercar un poco, es que me da miedo avanzar con Ibra porque enseguida, si me echan encima, es muy lento contrando al balón, pero bueno, bueno, si la pie así de Toraria me la lía seguro, arriba, cuidado con Robben, cuidado con Cristiano también, joder, tengo que cuidar con todos, toca ya, tío, salá, salá, sí, señor, uff, si la pones ahí rápido, presión, presión, oh, oh, salta por Dios, bien, 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 venga, Jervi, venga, Jervi, pónse no, Ibra, recuerda, tira a un lado, sí, Ibra, bien, 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 qué calidad, qué calidad, bien, Ibra, bien, ahí, no somos ahora lo he echado del fallo del defensa, me la debía, me la debía, por mi gol, cógela, tío, si te ha pasado por encima, vale, vale, calma, calma, uff, bueno, 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 no está mal, no está mal, no está mal, falta, 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 es que como siempre, el pino chute gol, es que siempre igual, bueno, no pasa nada, tampoco he ayudado mucho yo, pero bueno, posición parecida, oye, no está siendo igualado, está siendo igualado, tiene mejor equipo que yo, sobre todo arriba con Robben y Cristiano y Neymar, perdón, es que eso es mi de la entrada perfecta para mí, y luego me faltaría Messi en media punta y venga, hasta luego, pero bueno, nos vamos apañando con Ibra, sobre todo con Ibra, me la está liando bastante Ibra, se enchupa toda, dentro de la área chuta y ya, solo tienes que apretar el cuadrado, así que a ver si sigue en rojo otra semana más, a ver qué tal va el PSG en verdad, que creo que esta semana no sé si ha habido liga y tal, creo que ha habido selecciones, no me acuerdo, pero bueno, este juego en verdad es, ya no es tener el mejor jugador, sino tener los jugadores que en la vida real no jueguen bien, bueno, puedes tener a Sala y a Robben, pero si Robben está en azul y si es Salón rojo, pero tiene la Sala en rojo que a Robben en azul, pero bueno, que, vamos hombre, dale ya, tío, ¿qué estás haciendo? Vale, vale, va de caso, bien, bien, vamos, 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 equipo, vamos, hay que meter el tercero rápido, ¿dónde voy? ¿dónde voy? el tercero, no el 2 a 2, ya menos, ya, madre mía, ese basado lo bestiano, no, algo, el, joder, tío, es que, ¿cómo puedo empezar así de mal? el paseo en esta, era Ibra, el que hago siempre, y la he pasado para atrás, no sé por qué, ahora me la harás bien, ¿no? ojo que me entra, mierda, ojo, ojo, me gusta esto, acá, la, Jerby, Zlatan, por arriba, sí señor, de cara abajo, la llevas tú, rompela, rompela, Ibra, sí señor, si es que este tío es una máquina, madre mía, Zlatan la máquina, vamos, buena, 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 joder, cómo se la ha llevado, se nota que está en rojo, eh, cago en dios, qué bueno es tío, qué bueno, mira que no me gusta, no es un delantero así para jugar que me guste a mí, pero cada vez le estoy pidiendo más cariño a Ibra, eh, toca ya, Jerby, Jerby, sí, 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 mira Zlatan, por si es Zlatan, sí, llega Zlatan, qué, qué hace, me, me, me fallas eso, qué hace tío, por qué me pasan estas cosas a mí siempre, por qué no lo han empujado tío, empezamos con los fallos raros tío, solo tienen que empujarla tío, ostras, mira esto que partido este se me complica, con la tontería esta, qué buena, qué buena, pon la guía Ibra, esta nueva, esta nueva Ibra, otra me fallas, me fallan las fáciles tío, las que hay que empujar las me las fallas, si es que es dios, dios no pueden meter eso, dios tiene que meterlo complicado, cago en su padre, Jerby, no, se hace algo, no, tío te cae perfecta a él, lateral llegas, Salah, sal de fuera de juego, hijo, sal de fuera de juego, ah, qué te pasa Salah, qué te pasa, ahí, 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 qué buena, me ha empujado a Barbit, bien, 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 ¿qué hacemos, chutamos? Sí, 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 chutamos, quita anda, quita, voy a empujar en cortombre, uf, Zlatan, vamos Zlatan a por el hat-trick o el cuarto ya, cuarto, 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 uuuh, qué pasa, ¿por qué? ¿por qué tan alta? Si no le he dado tanto a tubo, ¿no? Joder, yo creo que es mejor darle poco, y luego a Malas le vuelves a dar otra vez, es que se vuelve a olvidar ahí, es que estaba a punto de darle otra vez, porque pensaba que se me quedaría corta, oh, oh, cuidado con Chris, y cuidado con Robben, oh, 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 ¿dónde vas, defensa? uf, bueno, mal, menos mal, porque es que mis defensas, mira, visto cómo ha salido este alante corriendo, yo quiero aguantar, no sé si por la presión agresiva o algo del entrenador, pero salen para arriba como locos, van a poner que ahí tiene la pelota, queda bien, Zlatan, esta la tienes que acabar bien, pícala, y mira, tío, por Dios, que la fazida me la falla, ¿so qué? ¿qué te pasa? No creo que me falla así, ¿eso? Joder, voy a tener que hacer otra cosa, cuando sea tan fácil, voy a tener que complicarme yo y hacer un regata al portero, que a lo mejor así sí que la mete, cuidado con Chris, con Chris, es que le he visto, arriba, la va a pasar arriba, la va a pasar arriba, ¡qué bien, de Rosy! Sácala rápido, mira, Zlatan, buenísima, buenísima, no es, no es, dime que llegas, por favor, ¿quién entra? ¿quién entra? No, tío, qué mal, me la ha regalado, me la ha regalado, Zlatan, ven, Zlatan, te la llevas, vete la por así, no, nunca me metes esta, tío, nunca me la metes, mira que es fácil, me merezco otro gol, por Dios, no puede ser que me da 3-2, vamos, moratita, oh, que se la ha jugado ahí, se la ha jugado, abajo, 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 vamos, sí, 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 estás en rojo, no, qué pitas, no, hombre, no, va a pasar a la banda rasa, le he visto, le he visto, mira Zlatan, mira Zlatan, no, te has venido para abajo, cabrón, oh, oh, estas no me gustan, todo ahí, mira, mira a Jerby, ahí a Jerby, Zlatan, no, no empecemos, amigo, no empecemos, árbitro, no me toques los huevos, árbitro, tócamelos, tócamelos ya, hombre, venga ya, hombre, se va a lesionar, es que se va a lesionar, ¿cómo no me puedes pitar ahí? oh, qué flojo ahora, otro más, otro más, qué mierda, tío, qué mierda, digo, es mejor darle flojo, pues toma, gilipollas, Zlatan, por favor, recupérate, que no puedo, el siguiente partido tengo que jugar seguido, y no puedo jugar sin ti, no puedo jugar sin ti el ascenso, así que ganamos este, toca, la caja, la ha dado, ya la ha dado el pase, presión, presión, Zlatan, por Dios, entra ya, entras, ha entrado ya, oh, mierda, bien, portero, bien atento, bien atento, fójala, no me hagas cosas raras, vale, 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 ¿qué hacemos? la mano ahí al medio, uh, rasano, loco, bien, 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 Libra, Jerby, púsela a Jerby, púsela a Jerby, ¿qué, dónde vas tan cerca? ¿qué, tío? pero cómo puede ser que vaya estas cosas, tío, qué he hecho, tío, el R2, aparte, va a tirar a colocar, y me ha hecho un chute normal este, vamos a hacer cambio, ya que hay en el rival hace, Jerby, tío, no me estás gustando nada, tío, mata este y vamos a sacar a Iago, ¿cuál es, ma, o qué? ¿cuál es, ma? es que si lo saco y pierdo, lo mato, venga, va, ahora a meterlo, va, oh, cuál es, ma, que te quedan cuatro partidos, ya vas a ir prontito del equipo, así que, por favor, vete por la puerta grande, por Dios, es que tampoco sé si echarlo, porque imagina, si me acaba el contrato de la cesión de Jerby, que le quedarán tres o cuatro partidos también, y claro, ¿qué hago ahí? ¿a quién pongo? ya no tengo a Podolski, tengo que meter a Cuális, a Carrillo, o ya hago aspas, ahí hago aspas, y hago falqué, que veáis, que hay bien egipcio, que hay bien egipcio, por la atrás, ¿quién entra? un tío, ¿por qué no la pasas? te has echado en el tubo, presión, presión, no tiene pase, no tiene pase, pelotazo, bien, defensa, bien, toca y mete, sí señor, mira cómo entra ese, moratita, moratita, vamos, presión, presión, la banda, banda, la he visto, la he visto, no llego, no llego, pero está ese ahí, eh, no llego, no, por favor, no durmáis, toca rápido, toca, ¿te la llevas? no te voy a ver más, moratita, te veo, sí señor, oh, el robot al S, tío, ostras, vamos, vamos, que se está acabando esto, hay que asegurar los pases, hay que jugar calmado ahora, bien, 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 ya llevas, vamos hombre, está acabando de salir, no me jodas, no, 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 dejo de piar a ese, no lo pias ni de coño, ¿dónde? ¿cómo corre el cabrón? Pasa atrás, defensa, bien de Rossi, bien, míralo, míralo, buenísima, vamos, carri, ¿cuál es mi, cuál es ma, es tuya? No, es que no corre el cabrón, no corre tío, esa carrión se la llevaba, presión, bien, si soco, no loco, ya empezaron a hacer las tonterías, pásala por favor, ¿qué estoy haciendo? por Dios, ¿por qué me pongo nervioso? calma, 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 si nos ponemos nervioso la vamos a liar, ostras, que pase pasado, oh, cabeza no, por favor, Rossi me estás salvando, eh, se ha calado por favor, vamos a ver, ¿me la bajas? pues cuaresma tío, eso es horrible, es que no me digas que es malo tío, no coges ni una, sí, sí, síguela, no, 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 si bien, llega la defensa, sacará, no llega tío, no llega, joder, ¿qué pasa? el capo está inclinado para allí o qué, que no salgo, vamos, por arriba tío, me estás segura, pasas tío, que estoy haciendo, estoy dando la oportunidad a este hombre, oh, mírala, mírala, buf, menos mal, que ha tirado la diestra, bien, bien te quiero, menos mal, que ha fallado esa, se ha notado que el rival era flojillo, se hubiese colocado para abajo, y R2, y la gol, seguro, pues no me da tiempo de llegar, vamos ratita, vamos ratita, un gol para sentenciar esto, no pasa ni de coña, y también ya, por Dios, no, Cristiano la gana, Cristiano la gana, uf, Robben, 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 Robben no, Robben no, portero, sí, lo salgo en la mano, por favor, cójala, que tensión, por Dios, pero si lo estaba haciendo, y de repente ahora el rival no para de atacar, no, 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 sácalala, sácalala, si sale el tubo tío, sale el puto tubo, ahora se acabó, se acabó, bien, 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 madre mía, que manera de complicarme, así la lío, vamos, vamos, victoria, bien, 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 no merecías, no merecías ni un empate, cago en Dios, la que he fallado, la que he fallado, casi la liamos, vale, bien, equipo, bien, buena victoria, buena, salón 5 tío, es que no estabas, no estabas, te notaba ahí, que no, me ha dado un 4 y medio, pobrecillo, pero si no, no tocó ni una casi, me ha apuntado mejor Parisma, que los otros sublentes, en fin, bueno, 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 nos recuperamos, nos vamos a recuperar, dos victorias seguidas, que está bien, y a ver si seguimos, subiendo otra más, y podemos ascender, en el próximo partido, bien, y el vino bien, subiendo, no sé qué, resistencia, vale, a ver si subes un poco de, yo qué sé, tío, de disparo, madre mía, que me has fallado, tío, bueno, bien, 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 estos partidos, hay que ganarlo, estos partidos, son los que a veces se me escapan, y bien, estamos mantenidos, vamos, ya, necesitamos dos empates, una victoria, alguien queda a priori, puede pasar cualquier cosa, en el otro vídeo ya perdí 5 partidos, podría perder estos, 3, pero bueno, tengo a yerbiño, no puede ser, tengo a yerbiño, que es mejor del equipo, que la temporada pasada, así que, a ver si seguimos, ganando por favor, vamos, vamos, son tres puntos, nos ponemos los 19, subimos a cuarta, quitamos la, el, 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 para buscar rival, cualquier rival, digamos, y ya la temporada que viene, será, a lo loco, ya, que sea, rivales de mil puntos, rivales de 200, o, nos ponen a salir cualquier cosa, porque ahora nos están saliendo parecidos, y me están saliendo parecidos, con equipos mejores, entonces me están costando bastante, así que nada, a ver si, jugamos el siguiente partido, lo ganamos, hacemos un palo pelinidad y bueno, a ver que representantes sacan esta semana, así que nada, eso es todo, nos vemos en el siguiente vídeo gente, un saludo, chao, chao,